Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020 y estos son nuestros titulares. Un islamista ha matado a tres personas y herido a varias en el interior de una iglesia en la ciudad francesa de Niza al grito de Allah es grande. El cardenal Sara ha condenado el atentado de Niza y ha pedido que se acúe con firmeza y dureza contra el terrorismo islamista. El ex primer ministro de Malasia, un país islámico, ha declarado tras el atentado de Niza que los musulmanes tienen derecho a matar franceses. La sentencia del constitucional polaco contra el aborto ha generado una oleada de actos vandálicos contra monumentos y templos católicos. De nuevo un atentado islamista contra objetivos católicos, esta vez en una iglesia en Niza, Francia. Tres personas muertas y varias heridas. Un atentado islamista se ha producido en el interior de la iglesia de Notre Dame, en pleno centro de Niza. Un individuo armado con un cuchillo ha degollado a una mujer, matado a otras dos personas y herido a otras. El atacante, de origen tunecino, ingresó a Europa a través de la isla italiana de Lampedusa hace solo unas semanas. Tras su llegada a suelo italiano, fue puesto en cuarentena por las autoridades y luego liberado con una orden de salir del país. En lugar de eso, llegó a Francia a inicios de octubre. Una de las víctimas es una anciana que ha sido decapitada en el ataque. Según ha informado la policía francesa, el autor ha sido detenido por la policía municipal no lejos del lugar del atentado. Habría resultado herido de gravedad y se encuentra hospitalizado. El alcalde de Niza ha hablado de islamofascismo al referirse al ataque y ha asegurado que el autor de los hechos no dejaba de gritar, ¡Alá es grande! cuando fue reducido por la policía. Hay que actuar con firmeza y dureza contra el terrorismo islamista, ha declarado el cardenal Sará, de origen africano, tras el atentado de Niza. Robert Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, ha reaccionado al atentado islamista en la iglesia de Niza, publicando en Twitter un comentario en el que advierte que el islamismo no detendrá su guerra y debe ser combatido. Este ha sido el mensaje del cardenal Robert Sará en Twitter. El islamismo es un fanatismo monstruoso que debe combatirse con fuerza y determinación. No detendrá su guerra. Lamentablemente los africanos lo sabemos demasiado bien. Los bárbaros son siempre enemigos de la paz. Occidente, ahora Francia, debe entender esto. Recemos. Los musulmanes tienen derecho a matar millones de franceses. Eso ha dicho un ex primer ministro de Malasia, tras el atentado ocurrido en Niza. Justo tras conocerse el atentado islamista que se cobró la vida de tres personas en Niza, el ex primer ministro de Malasia, Ma'atir Mohamad, ha afirmado que los musulmanes tienen derecho a matar millones de franceses. Ma'atir Mohamad, que presidió su país durante un cuarto de siglo, no se refirió específicamente al atentado de Niza, y sí al que provocó la muerte de un profesor por un joven islamista, del que dijo que entendía que estuviera enfadado porque no es admisible que se use la libertad de expresión para agredir a los musulmanes. El político malayo aseguró en Twitter que independientemente de la religión que se profesa, la gente enfadada mata. Los franceses en el curso de su historia han matado a millones de personas. Muchos eran musulmanes. Los musulmanes tienen derecho a estar enojados y a matar a millones de franceses por las masacres del pasado. Además sostuvo que la mayoría de musulmanes no han aplicado la ley de ojo por ojo. En su lugar, los franceses deberían enseñar a la gente a respetar los sentimientos de otros, ya que han culpado a todos los musulmanes y a la religión de los musulmanes, por lo que hizo una persona enojada. Los musulmanes tienen derecho a castigar a los franceses. El Constitucional de Polonia declaró ilegal el aborto eugenésico. La consecuencia fue el ataque a esculturas y templos católicos en varias partes del país. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia, declarando ilegal el aborto por malformación del feto, ha soliviantado a los pro-abortistas que han emprendido una serie de actos violentos contra la Iglesia, a la que consideran culpable del giro pro-vida en su nación. La agencia Vicegrad 24 informó de algunos de los actos vandálicos que está sufriendo la Iglesia en Polonia a manos de los radicales pro-abortistas. Por ejemplo, el monumento a San Juan Pablo II en Poznan fue devastado por los abortistas. Lo mismo intentaron hacer en la Iglesia de San Alejandro en Varsovia. Afortunadamente, un grupo de jóvenes se presentaron en las puertas de la Iglesia para hacer frente a los abortistas, y la policía intervino para evitar que los católicos fueran agredidos y la Iglesia incendiada. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el atentado contra una Iglesia en Francia y los ataques que sufren en otros países. La matanza de tres personas y varios heridos en la Basílica de Nuestra Señora en Niza, a manos de un islamista que, mientras gritaba Alá es grande, cortaba el cuello a esas personas indefensas, ha dado la vuelta al mundo. Una vez más, la crueldad de esas personas que consideran que su Dios, el Dios en el que cree, está contentísimo de que vierta sangre de cristianos, una vez más ha golpeado Francia. Pero esto es solamente lo que ha ocurrido esta semana. Durante los últimos meses, en Francia, ha habido más de 500 ataques contra templos cristianos. Como no han sido sangrientos, los medios de comunicación en general no se han fijado en ellos. Y, por supuesto, tampoco se fijan los medios de comunicación en lo que está sucediendo en el norte de Nigeria, por ejemplo, o en Burkina Faso, o en Malí, o en Níger, o en República Centroafricana, salvo en algún caso muy excepcional en que una escuela entera de niñas es raptada y muchas veces obligadas a la prostitución. El islamismo es un monstruo. Lo ha dicho Kalen al-Sara esta semana, lo ha dicho claramente. Es un tipo de terrorismo que debe de ser combatido con dureza y con firmeza. Ha dicho, no cesarán su guerra. El islamismo es un monstruo. Hay que decirlo así de claro. Y también, entonces, hay que preguntarse para qué sirven los esfuerzos de amistad con una religión que tiene entre sus miembros personas así. cuando esas personas consideran las ofertas de diálogo como signos de debilidad. A pesar de eso, considero que hay que seguir extendiendo la mano al diálogo con el islam porque no, ni mucho menos, no todos los musulmanes, ni mucho menos, son así. Y porque hay, de verdad, un esfuerzo serio en muchos musulmanes por erradicar dentro de sus propias filas a estos extremistas. Pero esa versión esa versión que llamamos islamismo esa versión, desde luego, es de una crueldad inmensa. Y además cuando una religión a través de un grupo de sus miembros un grupo significativo y si no, que pregunten al ISIS cuántos son cuando una religión hace su publicidad enalteciendo a Dios mientras corta cabezas de ancianitas indefensas pues no sé yo si la primera víctima será la ancianita o será la propia religión. ¿Cómo convencer a la gente de que el islam es una religión de paz cuando, repito, algunos de sus miembros van por ahí diciendo que el Dios en el que cree le lleva a cortar cabezas? La primera víctima es el islam y junto a ella todas estas personas inocentes que mueren a manos de algunos que creen que eso es lo que da gloria a su Dios. Pero aunque lo de Niza y las víctimas del islam del islamismo sea tan llamativo no es lo único. esta misma semana por ejemplo han intentado quemar varias iglesias en Polonia en la católica Polonia y han hecho actos de vandalismo contra un montón de símbolos católicos por ejemplo estatuas de San Juan Pablo II ¿y por qué? No lo hacían los islamistas lo hacían los laicistas ¿y por qué? porque el Tribunal Constitucional Polaco ha dicho que no se puede hacer el aborto eugenésico es decir que cuando un niño viene con una enfermedad o con un síndrome síndrome de Down no está justificado matarle. Reacción ataques a las iglesias que si no ha ido a mayores si no ha habido templos incendiados ha sido no por la firmeza de la policía que ha sido muy discutible sino por la valentía de muchos católicos que se han puesto delante de los templos para evitar pacíficamente que los vandalizaran. Bueno, pero es que hace unos días quemaron dos iglesias en Chile una vez más ¿y por qué? Allí no había habido ni siquiera una sentencia de un tribunal a favor en contra del aborto no era una manifestación contra el gobierno y queman iglesias ante la pasividad total de la policía y eso que una de las iglesias era la iglesia de los carabineros de una de las ramas de la policía chilena yo me pregunto si la policía hubiera sido igualmente pasiva si en vez de quemar iglesias se hubieran ido a quemar y a saquear sucursales de bancos por ejemplo el islamismo es un gravísimo problema insisto en primer lugar para el islam pero el laicismo es otro gravísimo problema además a mí me da la impresión de que ambos no sé si consciente o tácitamente están unidos ¿por qué los laicistas no atacan mezquitas? por ejemplo no quiero yo que ataque nadie ninguna mezquita pero me pregunto ¿por qué no atacan mezquitas? los musulmanes están en contra del aborto y no digamos en contra de la homosexualidad pero nunca pero nunca van a atacar mezquitas ¿y por qué los islamistas no atacan templos masónicos? en la plaza principal de Filadelfia allí hay uno inmenso no quiero yo que nadie ataque ningún templo masónico ni que nadie haga nada malo a ningún masón ni que nadie haga nada malo a nadie pero me hago esa pregunta ¿por qué? ¿por qué los laicistas no atacan mezquitas y los islamistas no atacan templos masónicos? ¿por qué todo contra los cristianos? ¿por qué? ¿por qué motivo el hecho de que un policía supuestamente porque lo tendrá que decidir el juez de momento es solo una cosa presunta un policía utilice violencia y brutalidad contra un afroamericano en Estados Unidos ¿por qué eso genera un ataque contra imágenes católicas de la Santísima Virgen de Santos fuera y dentro incluso de los templos ¿pero por qué? ¿qué tiene que ver? un policía blanco le pisa el cuello a un negro y queman una imagen de la Virgen pero ¿qué tiene que ver? estamos ante un problema grave ese problema se llama cristianofobia odio a lo cristiano que está profundamente ya incrustado en la sociedad occidental Open Doors una ONG que investiga el avance de la cristianofobia en el mundo dice que 260 millones de cristianos uno de cada ocho aproximadamente sufren algún tipo de acoso por su fe y que va desde el secuestro y violación de las niñas en Pakistán a esos éxodos forzados de las aldeas cristianas en el norte de Nigeria pasando por todo lo que estamos viendo todos los días la vandalización de templos el saqueo las pintadas en los muros esto es algo de cualquier país y de cualquier día y esto repito se debe a que el laicismo se ha incrustado se ha metido ya en el alma del mundo occidental y que por lo tanto la gente ante estos ataques a las iglesias se muestra indiferente pero no solamente la mayoría de la gente sino incluso repito las fuerzas de orden público ¿se actuaría lo mismo? si fuera la mezquita la saqueada o el templo masónico el saqueado o una sucursal bancaria ¿se quedarían mirando como la multitud los ataca? creo que tenemos obligatoriamente de verdad que estar presente en la vida pública estar presente en la vida política y defendernos haciendo uso de las leyes no somos ciudadanos de segunda por ser cristianos y no debemos consentir pacíficamente pero con decisión no debemos consentir que nos traten como ciudadanos de segunda porque no lo somos si una iglesia católica es atacada está siendo atacada a la libertad religiosa y está siendo atacada un derecho humano lo mismo que si es atacada a una mezquita una sinagoga oye o la casa en particular pero a la vez creo que tenemos que prepararnos para el martirio espiritualmente el martirio de que te corten el cuello simplemente porque estás rezando en misa al grito de alá el grande como queda el dios en el que cree ese señor que corta el cuello a la ancianita inocente o el martirio de los alfileres que todos los días tenemos que soportar en el trabajo en la calle y a veces incluso en la propia casa pero cristo nos ha prometido nos ha asegurado que la victoria es suya y nos ha dicho no debemos olvidarlo que no tengamos miedo hasta la semana que viene si dios quiere si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la iglesia puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org hasta la semana que viene si dios quiere i y y y y y y y y